Bien, tenemos información de último minuto. A esta hora hay un balance policial. Escuchemos. Las causas basales de estos siniestros viales son principalmente el exceso de velocidad, la conducción no atenta a las condiciones del tránsito de momento y el cambio de pista sorpresivo. También hay que señalar que el 10% de estos fallecidos, una de las causas está relacionada con el estado de ebriedad. Asimismo podemos informar que conforme a esto, conforme a las cifras, Carabineros ha desplegado todo su operativo en relación a la prevención de siniestros viales en todas las rutas principales de nuestro país, incrementando control y fiscalización a los conductores, incrementando además las pruebas respiratorias al COTES y las pruebas de narcotés. En este momento se han registrado alrededor de 298 destenidos por conducción en estado de ebriedad, 102 bajo la influencia del alcohol y 52 por conducir con sustancias psicotrópicas. Durante este fin de semana esperamos el retorno de 450.000 personas aproximadamente, generándose la concentración de flujo vehicular el día sábado 21 entre las 10 de la mañana y las 23 horas y el día domingo 22 entre las 10 de la mañana y las 20 horas. Nosotros vamos a seguir durante este fin de semana con los controles vehiculares y fiscalizaciones en las rutas principales de la región metropolitana, la ruta 6 y 8, la 5 norte, la 5 sur, como además nuestro despliegue operativo está concentrado con los carabineros que se mantienen en la autopista, donde van a poder controlar de otra forma aquellos infractores de ley para que no incurran en estas acciones que lamentablemente ha traído estas víctimas fatales. Mayor de 45 personas fallecidas, en promedio son 7 personas diarias en 6 días. Es una cifra alta que no se había registrado antes, incluso en fines de semana largos. Sí, de hecho se ha incrementado en un 50% en relación al año 2019, considerando que son las mismas festas de estos días festivos, alrededor de 10 días que hemos mantenido de fiestas patria. Aún así, nosotros hacemos un llamado a los conductores siempre, que son los principales actores en cuanto a la prevención de accidentes en tránsito. No obstante, nosotros mantenemos los controles operativos, los controles vehiculares que se realizan en forma dinámica y estática en las rutas, en los terminales de buses y en aquellas inmediaciones de las fondas que aún permanecen. Bueno, yo venía entonces que hacía este balance de lo que está ocurriendo en las carreteras y lo que ya viene para el día de mañana, el regreso entonces, el inicio del regreso de quienes han podido salir. Ya lo decía ella entonces, 45 personas es la cifra actualizada de personas fallecidas. Hay que recordar que esta cifra contempla desde el día 13 de septiembre hasta las 11 de la noche con 59 minutos del día de ayer. Se va actualizando día a día y ella hablaba entonces de que ha aumentado en un 50% en comparación al año 2019, que es el año con el que se compara a raíz de que también hubo en esa oportunidad la misma cantidad de días festivos. El llamado que ha insistido la autoridad, las policías, tiene que ver con la responsabilidad. Todavía quedan tres días prácticamente completos para poder hacer este balance final. Y el llamado, por supuesto, va a ser más fuerte en los días que ya vienen y este retorno que se espera comience durante las próximas horas. Así es, una cifra absolutamente negra para esta fiesta. Tú lo decías, Dani, 45 personas fallecidas. Y también entregaban otro dato importante, que son más de 280 personas que han sido descubiertas manejando bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad. Algo muy lamentable y hay que ser enfáticos en decir, si va a usted tomar, pasar las llaves, no conducir, no manejar, se protege a usted y también al resto de las personas. Así que a seguir, por favor, esa recomendación. Muchas gracias, Dani. Cualquier cosa, volvemos contigo.